Soy Mario Linares Vázquez y soy el General Coach Chair de ICSME 2023. Esta es la primera vez que yo me desempeño como General Coach Chair y las labores que yo había tenido en un comité de organización de una conferencia fueron netamente académicas. Entonces es la primera vez que asumo un rol de este estilo y es mi primer evento de esta categoría y de este nivel y de esta cantidad de personas. Gracias a InvesIn, al buro y a otras entidades, pues me dieron la mano, me ayudaron desde la convocatoria, desde hacer la propuesta, me acompañaron en todo el proceso. Por otro lado que el buro InvesProColombia y el IET me dieran guía respecto a cómo trabajar, nos acompañaran en los procesos de identificación de los lugares, de los eventos sociales, nos apoyaran para conseguir, por ejemplo, pruebas e inspección en los diferentes lugares, fue súper, súper valioso. Y gracias a ustedes tuvimos esas guías, ese apoyo, incluso aún lo estamos teniendo. Pensando en qué le queda a Bogotá, a Colombia, a los Andes y a la región, esta es la primera vez que ICSM o una conferencia de este estilo en el campo de ingeniería software se realiza en Latinoamérica. Entonces esto es abrir una puerta, una ventana, para que otras ciudades en Colombia y otros países en Latinoamérica empiecen a volverse atractivos. Entonces ese legado en el cual Colombia, Bogotá y la Universidad de los Andes le están diciendo a las otras universidades que tenemos en Sudamérica se pueden hacer. Y esperamos que ustedes sean los siguientes en los próximos años organizadores de ICSM.